Para nosotros que venga el presidente de la nación siempre es muy importante y más en este día que no solamente es trascendental y festivo para los rosarinos sino para todos los santafesinos, para los argentinos. El día de nuestra bandera que es nuestro orgullo, es lo que siempre llevamos a todas partes, que esté el presidente acompañado por el gobernador, es un gran evento y que bueno tenemos que disfrutar y celebrar todos. Un discurso que apeló a la unidad de los argentinos como tradicionalmente lo hace el presidente, ¿no? Realmente creo que para que podamos salir adelante tenemos que estar todos juntos, tanto desde el Estado como los distintos sectores políticos como también los argentinos. Tenemos que cortar esas diferencias y unirnos a sumar ideas para que de esa manera poder mejorar la situación de nuestro país que es complicada, que sabemos que es complicada y que confiamos en que lo vamos a sacar adelante pero que también sabemos que va a ser mucho más simple si todos estamos juntos. Hubo una gran polémica por el tema de que muy poca gente podía ingresar a ver este acto formal. Es que el acto se criticó diciendo que no se podía hacer el acto cívico-militar o el desfile cívico-militar y la verdad es que lo organiza la provincia y la municipalidad de Rosario al acto y fue por decisión de ellos que no se hizo eso y nosotros solamente dijimos que en qué parte del acto participábamos pero en la organización general lo hicieron la gobernación y la provincia. Nosotros si hubiera habido el desfile estaríamos todos disfrutando de ese desfile y sin ningún problema.